¡Somos trabajadores y no estafadores! Miles de personas se han echado a la calle en Santiago de Compostela para defender los puestos de trabajo de los empleados de Nova Galicia Banco. El plan de reestructuración de la entidad prevé el despido de 2.500 trabajadores y el cierre de 327 oficinas hasta 2017. Es la fecha tope para que el banco, resultado de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia, sea subastador. La marcha estaba convocada por los sindicatos de Nova Galicia. Implica o despedimento de 2.500 compañeros más, después de haber xa feito unha regularización de 2.000 que xa están alá, nos diferentes, nos tres eres que preceden a este previsto cuarto que queren abrir. Ciudadanos y algunos partidos políticos, como el Partido Socialista y el BNGA, les han apoyado. A responsabilidad de política de un presidente de la Xunta que incentivou, que tentou dirigir un proceso de fusión, ahora xa claramente fallido, que enganou os cidadáns y que furtou información ao Parlamento Galego. Para denunciar o que pode ser a consumación do espolio do aforro galego. Los sindicatos han firmado un manifiesto en el que denuncian que la sociedad asumirá las pérdidas derivadas de la mala gestión e protestan por a desaparición de sucursales en zonas rurales.